Siempre tomamos legumbres en platos calientes de cuchara en invierno, pero ¿y en verano qué? Pues las ensaladas frías son la fórmula perfecta para tomar legumbres. Hoy os vamos a dar una idea para preparar ensalada de garbanzos. Ya vienen listos para comer, así que es solo volcar en el centro del plato y vamos a poner alrededor remolacha, brotes de soja, maíz, aceitunas negras, tomate picado, algas de Galicia, zanahoria en tiras, jamón yortroceado, espolvoreamos unas semillas de sésamo por encima y un poquito de cilantro o perejil al gusto. Y esta es una idea para un plato colorido, completo, nutritivo y muy original. Además lo podéis rematar con un buen aliño o una buena salsa. Y os dejamos aquí arriba otra idea original de ensalada con alubias. Ya veréis qué rico. ¡Hasta pronto!